La regata Huelva-La Gomera ya surca las aguas del océano Atlántico. Las 12 embarcaciones participantes tomaron la salida desde la playa de la canaleta a las 2 de la tarde del sábado 1 de septiembre y dieron así comienzo al desafío de las 750 millas náuticas. Comenzó la gran aventura y lo hizo con puntualidad. Con unas condiciones de viento suave, la regata oceánica Huelva-La Gomera, América, a la estela de Colón, daba el bocinazo de salida desde la playa de la canaleta en Punto Andría, dando así inicio a la única regata oceánica que se celebra dentro del calendario náutico nacional. Un desafío de 750 millas náuticas, las mismas que recorrió el almirante Cristóbal Colón en 1492 durante la primera etapa del viaje al Nuevo Mundo, que tardará en completar los más de 100 deportistas inscritos entre 4 y 5 días. El inicio de la regata ha sido cubierto por los muchos medios de comunicación acreditados, nacionales y especializados, desde una embarcación destinada hasta el fin que facilitaba una visión privilegiada de la salida, dándole así proyección internacional a la prueba y haciendo de Huelva la capital de la vela. En esta edición las embarcaciones participantes tienen bandera de hasta tres nacionalidades, Reino Unido, Portugal y España. La regata entregará premios a los tres primeros clasificados de la División General y en A2 un trofeo para el primer clasificado en tiempo real y un trofeo a la deportividad. Los participantes contarán además con una ayuda de 3.000 euros al retorno de los barcos a sus lugares de origen tras la participación en la regata. Declaraciones del presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo. Un día bueno, parece que va a ser mucho calor, parece que no hay mucho viento, pero bueno, ya el éxito de la regata yo creo que está asegurado. Bueno, pues satisfecho, porque creo que ha transcurrido todo de una manera, de lo que, como lo teníamos previsto, ha sido unos días de fiesta también, y ha sido unos días que hemos trasladado aquí en el puerto de Mazagón, en la provincia de Huelva, pues todas esas esencias del mundo colombino. Ha habido muchísima participación, muchísima gente, creo que hemos acertado también en las actuaciones y en las actividades que hemos tenido, y a partir de ahora, pues empezamos a navegar. Yo le estaba recordando a más de uno ayer, que cuando yo inicié la regata, ya hace mucho tiempo, pues la gente llegaba los jueves, incluso los viernes, y sin embargo ahora me están diciendo que ya el martes por la noche vamos a tener barco allí, y eso quiere decir que la evolución y la calidad de los barcos que van a la Gomera, es una regata complicada, difícil, pero bueno, hasta ahora estamos teniendo participación para seguir manteniéndola, que es lo más importante. Entendíamos que es una regata que tiene que permanecer viva, porque recuerda que el viaje de Colón, por ese trasfondo histórico, y ese trasfondo cultural, y además del deportivo, queremos mantener el sello de que es la única regata oceánica que hay en España, pero indiscutiblemente es una regata costosa, aunque las administraciones cada vez se están implicando más, tanto el cabildo de la Gomera, los ayuntamientos, San Sebastián, y sobre todo también la Junta de Andalucía con la Diputación de Huelva. Vamos a reunirnos en la Gomera para ver si la hacemos vía anual, o seguimos haciéndola año tras año. No tiene mucho sentido que teniendo 120 kilómetros de costa, que tengamos 15 puertos aproximadamente, puertos de Andalucía, más los que hay privados, y que no seamos capaces de poner en marcha una serie de actividades importantes para que Huelva sea atractivo también al mundo de la vela. Tenemos sol, tenemos clima, tenemos magníficas playas, tenemos gastronomía, lo tenemos todo, y esto indiscutiblemente, la vela para nosotros es fundamental. Así que yo le he propuesto a la Junta de Andalucía que de la mano de la Diputación seamos capaces de poner una serie de actividades en marcha para que Huelva se convierta también en un referente en el mundo de la vela. Es verdad que esta regata es única, pero yo creo que tenemos que darle mucho más consistencia a los puertos, mucho más fuerza a las actividades de vela. Palabras del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal. Hemos querido estar presentes en este momento tan importante que un año más sirve para que de inicio una prueba deportiva en el ámbito de la náutica, desde luego de las más importantes que hay en la provincia y en Andalucía por su simbolismo, por la conexión entre España, la península canaria y en el futuro la intención de la Diputación y del Cabildo de que se alargue y la regata valla de España hasta América. Hemos querido estar presentes como muestra de apoyo de la Junta de Andalucía a una prueba tan interesante. Hemos participado en el patrocinio de un barco porque creemos que la marca doñana es uno de nuestros mejores reclamos en la provincia y por tanto todo lo que se dé a conocer es bueno y si lo hacemos en un ámbito como este, deportivo, de hermanamiento entre dos comunidades autónomas, Andalucía-Canaria o, por lo que devuelva, La Gomera, pues mucho mejor. Declaraciones de la directora de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Mariela Fernández. Bueno, nosotros firmamos un convenio con Diputación y con el Cabildo de La Gomera y somos organizadores también de la regata. En este caso nosotros lo que aportamos es esta infraestructura, en este puerto que nos encontramos hoy de Mazagón, que es un puerto estupendo, y hemos podido aportar fundamentalmente en amarres, en instalaciones, en los locales, para que se sientan como en casa y tener un lugar y un punto de partida y un punto de estancia de las embarcaciones mientras empezaba la regata en estos días previos de actividades y en eso hemos participado. Y luego todo lo que nos han pedido, fundamentalmente desde la Diputación, que ha estado activísima en este sentido, pues hemos echado una mano en todo lo que ha sido posible. Yo creo que tiene muy buen futuro, porque además creo que es un hito que se va consolidando año a año. Creo que además, desde el caso, en este caso desde la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, hemos tenido una época que ha sido un poco más compleja, igual que en el resto de sectores, crisis y demás, y ahora estamos otra vez intentando participar de forma mucho más activa en todo este tipo de eventos. Eventos fundamentalmente que lo que hacen es potenciar la cultura náutica y potenciar también el deporte, con los valores que todos sabemos que tienen los deportes y al final generar actividades de salud y ocio. patrocina la excelentísima Diputación Provincial de Huelva. patrocina la excelentísima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.